Martín Salvador, nos presentas aquí a la princesa Carnaval 2022. Adelante. Pues tengo el gusto de saludarles y de presentarles la grata compañía de Ana Karen Espinosa González, princesa real del Carnaval Internacional de Mazatlán en su edición 2022, que tuvo a bien acompañarnos y de engalanar la celebración del Día del Ejército Mexicano que llevamos a cabo el día de hoy en esta escuela, Gabriel Leiva Solano, que me honro en dirigir. Y aprovecho pues para darle las gracias, para hacerle sus reconocimientos muy merecidos. Gracias. Ella sigue siendo una digna representante de la belleza de la mujer mazatleca. Hay muchas cosas que ella misma nos puede comentar, platicar de la forma tan entusiasta con que siempre ella representa a Mazatlán. No nada más en el campo de la belleza, como representante de la belleza mazatleca, de la mujer mazatleca, sino también como embajadora del arte y de la cultura de Mazatlán y de toda la región. Estaba comentando hace unos momentos que recientemente ella estuvo participando en la delegación de Mazatlán, de Sinaloa, que viajaron a España y son pues cosas que tú nos puedes platicar, Ana Karen. Platicanos, Ana Karen, sobre tu viaje a España. Sí, pues en España llevamos un reconocimiento enorme porque llevamos el carnaval, llevamos a Sinaloa, reconocimos a nivel mundial e internacional lo que era el arte y la cultura de Mazatlán y de Sinaloa entero. Llevamos lo que era el carnaval, le dimos a conocer cada una de las festividades que ahorita de hecho estamos en fechas de carnaval y las personas no sabían qué era lo que nosotros difundíamos y que no solo difundíamos una gran fiesta, sino que también el arte y la cultura que se celebra en el puerto y los grandes artistas que tenemos también para mostrar. Y claro que a mí en lo personal me ha parecido formidable difundir el arte y la cultura a nivel de escolar, a todos los niños que se interesan por el arte y creo que en este viaje se llegó a muy lejos el arte y la cultura de Mazatlán. Sí, claro, pues es de hacer notar el privilegio que tuvieron los españoles porque hasta donde yo sé estuvo la banda del Recodo, los más grandes exponentes, representantes de la música mazacleta y junto con la banda del Recodo, bailando lo que es la danza regional típica de Sinaloa y de banda de Mazatlán, bailando Ana Karen González, Espinosa González. Que fue una de las cosas por las que yo me interesé en representar a Mazatlán porque me interesaba mucho el llegar a la gente por el lado del arte, de que reconocieran lo que son las raíces sinaloenses porque yo creo que muchas personas no estamos tan enteradas o no están tan capacitadas de sus raíces, de sus raíces tradicionales que es el folclor que tenemos aquí en Mazatlán y es lo que yo quise difundir y lo llevamos hasta España. Fíjese, qué gran reconocimiento a nuestras tradiciones llevar hasta España esta gran música de banda y bailes tradicionales sinaloenses y llevar el Correo de Mazatlán a otras fronteras. Por todos los rincones del mundo, como decía Don Cruz Lizárraga, que se escuche, que suene por todos los rincones del mundo, la música de la tambora, mazatleca, sinaloense y repito, el gran lujo, el privilegio que tuvieron españoles es que ella estuvo bailando con la banda de recodo en los escenarios que ustedes visitaron en España. Y también llevándoles lo que era nuestra gastronomía, nuestros pueblos mágicos, todo lo que tenemos. Todo lo que hay en torno al carnaval de Mazatlán es una escultura. Y trajimos muchos prospectos nuevos para, beneficios para Mazatlán desde España, que era lo que también queríamos lograr con ese viaje, que más gente viniera a Mazatlán, que más gente visitara Sinaloa, porque pues no solo somos, no somos algo pequeño, somos un gran destino y que tiene muchísimo que ofrecer, muchísimas cosas que ofrecer. Sí, y el carnaval internacional de Mazatlán tiene eso. Está muy bien posicionado entre los carnavales del mundo, cabe destacar, y claro que eso nos pone en el ojo público a nivel mundial, porque pues sí somos el tercer carnaval más importante del mundo, y eso no lo logra cualquier carnaval. La mayor proyección a nivel nacional es la del carnaval de Mazatlán y con presencia, con proyección internacional. A mí me da mucho gusto contar con personas como tú, que son promotoras del arte, de la cultura, y no nada más lo promueven como muchos lo hacemos hablando, sino que en el caso tuyo, es como representante de la belleza, del arte, porque lo tuyo es la danza. Y te hago un reconocimiento porque tu arte, más específicamente lo dedicas a lo que viene siendo el folclor, el baile, la danza regional, y repito más específicamente de Sinaloa y de Mazatlán. Enhorabuena, Ana Karen.